¿Qué tal muchachos? Otro viernes, ahora con una invitada que la verdad que me sorprendí cuando me dijeron que venía. ¿Por qué? Porque pensé que había ya la gracia, que pensé. No, pero ¿cómo? Mira, primero nosotros trabajamos juntos en el mismo canal mucho tiempo, en el 13. Segundo, eres un gran amigo del padre de mis hijos, de Canuto. Tuviste un gesto que yo nunca me voy a olvidar con Canuto, que lo operaron de la columna, te acuerdas, y fuiste el primero en llegar a la clínica. Y yo dije, eso habla muy bien de él. Yo creo que esas cosas no se olvidan. Entonces, cuando a mí me llamó Ina, una gran colaboradora tuya, entonces me dice, Paulina, te llamo. Hola, Inita, ¿cómo estás? Le dije, sí, pero mira, estoy en esto, estoy grabando unas cosas. Tratemos de congeniar la fecha, ya, sí, listo. No, pero te pasaste, de verdad. De verdad, porque la Paulina Nin, la vea, que está ahí al frente tuyo, yo decía, qué increíble, voy a conocer a la Paulina Nin. Y leyendo una reseña tuya, que me hizo la Ina, por Dios que hayas hecho cosas, y de tan cabra chica, festivales, o sea, te peináis con lo que tengáis ganas. Empecé chica, empecé, maquídate que el 80 empecé, porque el 80 fue el Miss Chile, y después del Miss Chile no me soltó más la televisión. Yo nunca lo busqué, ni busqué el Miss Chile, ni busqué la televisión. ¿Te presentaste junto con la Marianne Miller? No, ella fue anterior. ¿Ellos te dan la, 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 aquí? Sí, estaba la Paula Salina, la Mónica Salina. Mónica Salina. La Mónica Salina. Regia, ella. Sí, pues. Pero eso fue el 80, yo tenía 19 años, estudiaba pedagogía básica en la católica, y me inscribió una amiga, ni siquiera me inscribí yo. Ya. Me acuerdo que le dije, llegué a la casa y le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo, le dije, mamá, me inscribió la María Luisa en este cuento del Miss Chile, y son todas tumpas. Entonces me dijo mi mamá, a ver, me dijo, vaya, conózcala, y si de repente encuentra que en un ambiente que no le guste, sale nomás. Y encontré cabras bien entretenidas. No, y lo pasaba, es que el Miss Chile era muy entretenido. El mío fue en Viña. No, el mío fue en Santiago, pero te concentrabas en el Sheraton durante una semana, donde te hacían clases para hacer la coreografía, te entrevistaba Antonio Bogano, imagínate lo que es la vida. A mí me presentó Antonio, me entrevistó, me hizo una pregunta Antonio, qué sé yo, y después terminó animando el Festival de Viña con Antonio. ¿Al tiro entraste a la tele? Después del Miss Chile entré al tiro a la tele. Saliste segunda, creo. Tercera Miss Chile. Yo lo pasé muy bien en el Miss Chile. Lo tomé como una experiencia más, y con todos los viajes que tuvimos, con todas las visitas a lugares. ¿Dónde te tocó a ti? Me tocó, la final se hizo aquí en Santiago, en el Casino Las Vegas de esa época, el Teatro Teletón ahora. Nos concentrábamos en el Sheraton una semana, que no podías ver por Lolo, no podías ver a tus papás, qué sé yo, era una concentración. Era una concentración. Nos arrancábamos. Y después mi universo fue en... Sí, pero yo no fui al AS. No, claro. Fue en Singapur. Singapur, qué bonito. Ahí salió el Lago Loco también, en Singapur. ¿Te acuerdas tú? Claro, el año... ¿Cuándo fue? Sí. 87, claro, en Singapur. No va a conducir Antonio. Lo hace la Paulinari. Y me toca, junto, que la Lago Loco sale elegía mi universo, así que Antonio tampoco estaba muy contento. Estaba bien. A mí me tocó hacer varios Miss Chile. O sea, Miss... ¿Chile para mis mundos? No, Miss Universo, que llegaba por el satélite y lo hacíamos. Y de repente habían unos que venían como desfasados en la hora. Sí. Bueno, nosotros en la transmisión de lo de la Cecilia, teníamos media hora, 20 minutos, media hora de fase. O sea, y supimos antes que había ganado. O sea, le gustaba fija. En el momento de la elección le gustaba fija. Entonces, y ahí está... Imagínate que es una tendalá grande ahí por esa noche. Sí, yo me acuerdo de que iba a tocar la bocina. Primera vez que he celebrado. Sí, pues. Paulina, ¿y de ahí entraste a la tele? De ahí me llamó el área deportiva de Televisión Nacional. ¿Quién es el telemigo? Pedro Cárdenas. Y lo primero que me llaman, llaman a las finalistas del Miss Chile. Porque en octubre se hacía la inauguración de la iluminación del Estadio Nacional, de la actual iluminación. Entonces, estos tremendos pilares con la iluminación se iban a inaugurar y hicieron un tremendo espectáculo. Y jugaba la selección chilena con la selección de Brasil. Entonces, nos pidieron a las candidatas que nos ubicáramos en lugares estratégicos durante 10 minutos del primer tiempo. Y cada vez que la pelota salía fuera de la cancha, nosotros la recogíamos y se la entregábamos al jugador. Una pelotudez, pero bueno. Entonces, cuando apagan las luces del estadio, nosotros entramos por los túneles. ¿Y a quiénes pusieron en el centro de la cancha? A la que me hablaba y a la que le paraba el carro a todo el mundo. Entonces me pusieron a mí. Y yo representaba la región metropolitana. Entonces yo daba las órdenes. A la derecha. Y todos saludábamos. Estaba en el estadio allí, gritándonos cosas. Y mi hijita rica. Bueno, lo típico. ¿Cuando no era pecado tirar piropo? No, cuando no era pecado que te dijera mi hijita rica. Nadie se sentía ofendida, todo lo contrario. Y nosotros con faldita así como de tenista. Durante el entretiempo... ¿Y ahí cómo trata la... Espérate, porque durante el entretiempo me entrevista Michael Miller. Que después llegó a ser gerente de TVN. Pero en ese tiempo era notero de deporte. Periodista deportivo. Y me entrevista y yo me mando un speech. Me dice, ¿qué es lo que es para ti una Miss Chile participar en un programa tan deportivo? Le dije, para mí es un honor. Y me mandé un speech mirando a la cámara. Y eso lo vio Pedro Cárdenas. Y dijo, esta cabra tiene ángel, tiene voz. Y ya, llamémosla. Y me llamaron y yo estaba terminando de hacer mi práctica de pedagoga básica en la escuelita de Ñuñoa. Y tomar un curso en octubre es muy difícil. Tenía que esperar hasta marzo. Entonces dije, ya, bienvenido sea. Hagámoslo. Pero esto se trata de animar. Bueno, animaremos. Y animamos un programa deportivo juvenil que se llamó Super Hockey. Que se hacía Super Hockey. Que fue la preparación para el mundial de hockey que se iba a hacer en Chile. De hockey y en patines. Entonces nosotros animábamos sobre patines. Con micrófono con cables. ¿Sabes lo que es? Soy patinante con micrófono con cables. Y con la vía Nanuíne. Pasábamos en el suelo. Porque nos enredábamos con los cables y qué sé yo. Y la parte deportiva la hacía nada más y nada menos que el sapo Lindstone con Pedro Carcuro. Y de ahí no me soltaron. Me fui a veranear con un pololo. Con la familia de mi pololo en ese tiempo. A Tongoy. Y me fueron a buscar con los carabineros. Porque me quería a Televisión Nacional que me hiciera... Que formara parte de las locutoras de continuidad. Estuve ocho meses como locutoras de continuidad. La Patricia Guzmán me llamó y me dijo, ¿quieres leer noticias? Bien, pues, leamos noticias. Y empecé a leer noticias. ¿Locutoras de continuidad son en off? Eran en off. No, 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 no. Teníamos un locutorio chiquitito. Y tú te sientas con una cámara fija, de repente, sin camarógrafo. Entonces tú llegabas a las ocho de la mañana. Y las transmisiones de Televisión Nacional empezaban, ponte tú, a las nueve. O a las ocho cuarenta y cinco. Entonces tú, pongo se prendía la cámara y tú decías, bueno, buenos días. Aquí comienzan las transmisiones de Televisión Nacional de Chile. A las ocho cuarenta y cinco, ponte tú, la Santa Misa. No sé, estoy inventando. A las nueve de la mañana llegan los monitos animados. ¿Era desde ahí mismo? Claro, desde ahí y salí ahí en directo. Entonces puede ser, no sé, a las doce del día, cocinando con Mónica. Luego viene Edición 1 de 60 minutos para luego tomar, ponte tú, Teletard. Entonces estuve ocho meses haciendo... O sea, de la Black and White. Sí. Y de ahí, como te digo, empecé a leer noticias. La Guzmán me dijo, ya, pues, me dijo, ven al estudio. Y yo, empiezo a mirar. O sea, nadie me dijo, te vamos a hacer clases, te vamos a enseñar lo que tenés que hacer, ¿no? A la que te criaste. Y de repente me llaman. Estaba en la casa de una amiga y me dicen, te están buscando urgente de TVN porque hay un problema. Se enfermó Rodolfo Herrera, que leía la edición 2, en la noche. Y tenés que leerla tú. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí. Y me sentaron ahí. Claro, no había celular para que te llamaran. No, teléfono de... Alguien te va a buscar. Sí, pues, llamaron a una vecina. Y mi mamá les dijo, está en la casa de esta niñita. Llamaron al teléfono. Por eso me mandaron a buscar a Tongoy con los carabineros. Porque encontrarte en Tongoy, ahora quizás ya súper fácil. Pero en esa época, no. Y empecé a leer noticias y me salté los comerciales, todo. Me acuerdo que seguí leyendo nomás. Y se tuvo que tirar un tipo al suelo y me decía, comerciales, comerciales. Y yo así, córrete, córrete. Le decía, yo pensaba que no estaba ni siquiera en pantalla. Yo dije, aquí nunca más voy a leer noticias. Y la Patricia Cuma me dijo, lo hiciste perfecto. Eso se pasó, me dijo. Claro, hay cosas de aprender. No tuvimos tiempo a hablar, ¿no? Pero si nadie me había enseñado, nadie me había dicho nada. Me tiraron, me pasaron los papeles que además se leían. Bien, ¿cómo debería ir con 10 palitos aquí en el bolsillo? Impecable, ¿o no? Lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl. Y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos. Después, ahí estaba leyendo noticias. Alcancé a leer noticias como, no sé, 8 meses, un año. Y me llama la Patricia Cuma y me dice, Paulina, ¿quieren que animes el Festival de Viña? ¿Tú lo harías? ¿Por qué no, Paulina? Así todo fue en mi vida. ¿Pero así es rápido? Sí. ¿No hiciste más que 8 meses en lectura de noticias? No, después yo seguí leyendo. Ah, perfecto. O sea, me refiero a que me llamaron y cuando le dije, sí, yo no tengo problema con hacer el Festival de Viña, pero que no me quiten prensa. Porque a mí me interesaba mucho la lectura de noticias. Entonces me dijo, ¿por qué? Porque me interesa. Que tenía una voz estupenda para leer noticias. Y además que era la parte seria que a mí me gustaba. O sea, yo soy profesora básica. Entonces yo encontraba que de repente tirarme solamente para la cosa de producción, de programas, estelar y todo. No, era lo mío. Y entonces le dije, mientras no me toque en prensa. Porque además cada vez que alguien de prensa se iba como a animar algo de producción, ahí se desperfiló. Entonces ir a animar el Festival de Viña perfectamente bien, podrían decir, ahí se me desperfiló a la Paulina. Entonces le dije, no, y si me van a sacar prensa, yo no lo hago. Y eso le gustó mucho a la Pata Guzmán y me apoyó y empecé. Animé el 83, con 22 años. Con Bodanovic. Con Bodanovic. El 84 no lo hice porque nació Canuto. Porque ella me había casado con Canuto Padre. Volví el 85 y después la señora Lucía dijo que lo animara el festival. La Pamela Ovar, que estaba casada con un coronel. Y ella era la animadora de Sema Chile. Entonces yo quería, ni un problema. Yo seguí leyendo noticias. Y después me llamaron cuando... Salió la señora Lucía. Cuando hubo el cambio y llegó la democracia, me llamaron la gente que asumió el gobierno. Estaba él bueno en esa época. Y me pidieron volver a Viña. Y animé 91 y 92. Viña, ahí con Bodanovic. Siempre con Bodanovic. Bodanovic es lejos mejor. Sí, ha sido el mejor animador que ha tenido el festival cuando el festival era el festival, porque ahora es un programa de televisión. Estaba en TVN y me pidieron cubrir el Mundial de Fútbol en Francia. Y me fui dos meses a París. Ah, pues con el barco. En la Peniche Juliá, con el que teníamos como escenografía, la Torre Eiffel. Fue espectacular. Sí, fue espectacular. ¿Por qué me pidieron hacer eso? Porque yo había hecho el matinal. Perdón, porque yo creo que hay muchos que aquí que no... A lo mejor eran muy niños. Sí, pues. Hace tantos años. El Mundial de Francia 98. Ustedes saben que por París va al río Sena. Hay unos barquitos que se llaman Los Bató. Los Bató Muchos. La Paulina tenían arrendado uno de Los Bató Muchos. Una Peniche. Una Peniche. Que son barquitos más chicos que donde vive la gente ahí. Precioso. Y ahí era el set. Sí, era el set. Y todo pasaba arriba de eso. Sí. Y nos convertimos... ¿Te da en cuenta hoy día lo lejos que está eso? No, imagínate esa producción. Con un año de anticipación se fueron a ver el lugar. Se fueron a arrendar La Peniche. A hablar con el holandés que era el dueño del barquito. Y bueno, y después... Entonces yo, entre medio me piden hacer el... Durante cuatro o cinco meses el matinal. Con Evia. Porque estaba... La Margo se fue con prenatal y con unos problemas de salud. No sé si eran cálculos renal. No sé qué cuestión. Así que yo... Y no fue muy bien en el matinal. Mejor que lo que le iba a Evia con la Margo. Entonces, cuando se hace esto del... Se piensan llevar a cocinero. Hacer una cosa chica. En La Peniche. Así como, ah, cocinemos para Chile y para el mundo. Prensa me pidió. Porque como había leído noticias. Me pidió el área deportiva y me pidió el matinal. Entonces me dijeron... Hay tres áreas del canal que quieren que vaya. Entonces le dije yo... Ya estaba separada. Yo me separé en el 96 de Ganoto. Y mis hijos vivían conmigo. Eran chicos. Catorce y trece. O catorce y doce. Entonces me dije no. Le dije yo a ver. Yo no te puedo contestar al tiro. Porque yo tengo que ver. Yo ya había construido mi casa en El Arrayán. Entonces le dije tengo que ver con quién dejó a mis hijos. Y de repente me dijo. Pero ¿cómo me vas a decir que no? Pero obvio. Primero está mi familia. Mis hijos están primero. Eso es lo que nunca me han entendido. En la tele que de repente a mí el Festival de Viña. Hacer el Festival de Viña. No hacerlo. Me da lo mismo. O sea, Antonio me decía. ¿Cómo podís tener guagua el mismo día que se inaugura el festival? Bueno, me da la cueva. Lógico. O sea, Canuto nació un 7 de febrero. El día que se inauguraba. En la noche inaugural del Festival de Viña ese año. Entonces la tercera decía. Hoy comienza el Festival de Viña. Y al lado. Hoy nació el primogénito de Paulina Ninos. Estaba en la noticia igual. Y mala pata. Yo he pensado un poco como tú. A mí sí. Sí, sí, sí. Y si no, no. A mí el Festival de Viña, yo no supe hacerlo. Tú supiste hacerlo. A mí cuando Gonzalo me dijo, yo le dije. Yo no sé hacerlo. Que lo haga Antonio, que le pega. Yo no, no. No, es que Antonio te vuelvo a mirar. Los de ahora son bien buenos. Sí, pero es que ahora es un programa de televisión. Y es como un número de artistas que van a dar un recital. Porque un tipo que se sube a cantar una hora quince. Pero en el año en que nosotros hacíamos el festival, el festival lo llevábamos nosotros en el escenario. Nosotros no teníamos una muela. Nadie nos decía qué hacer, ni cómo rellenar, ni cómo dominar a un monstruo. ¿Por qué ahora dicen que el monstruo no existe? Porque entran a las siete de la noche, a las siete de la tarde. Pasan dos horas sentados esperando que empiece la función. Nosotros estábamos a la una de la tarde. Yo fui público durante diez años. En la galera. Sí, había que llegar muy temprano. Y te abrían las puertas a la una de la tarde. Porque si no quedáis sentados en la... Y entonces te mamabas. Y desde la una de la tarde hasta las nueve y media de la noche, un sol, sin baño. Porque si se te ocurría ir al baño, perdí ahí donde encontrías y después donde sentarte. Comiendo del sándwich que te echaste. Se quemaban los diarios y eran las... Sí, pues las antorchas eran con diario, con papel. Con diario, con papel. Y ahí eran las antorchas. Yo estaba de público cuando fue la Gloria Gaynor y le decían, No, apaga, apaga, fuego malo. Y nosotros qué... Y le gritábamos de todo. Porque nadie le explicó que esa era una manera de mostrar admiración, cariño. ¿Tú también estuviste en Chilevisión? Trabajé para Chilevisión comentando el Festival de Viña. He estado para todos los canales comentando el Festival de Viña. Para TVN. Es divertido porque fui público de la galera y de la platea. Después fui animadora. Después fui jurado en el 2000 del Festival de la Canción de Todos los Tiempos que lo hizo el Canal 13. Claro, ese fue el que animó la Oroco con Bodano. Claro, y que participaron puras canciones ganadoras, ¿te acuerdas? Sí. Entonces fue precioso. Para mí fue todo el mejor festival que se ha hecho. El mejor, porque el mejor. Y ahí fue cuando la iglesia se tiró el gaviotazo. Claro. ¿Era ahí jurado tú? Ahí fui jurado internacional. Qué bonito cantar, ¿te acuerdas? Que es la canción de Youson. Sí, no, hay People Brice. People Brice cantando Let Me Try Again. Sí. No, maravilloso. Y también fui a cubrir. Entonces también en algún año me senté en el palco de la prensa. Ya. Para transmitir también para las radios portales, comentando el Festival y todo. Así que la he hecho toda. La verdad he pasado por todo. He hecho humor en televisión, noticias, festivales, programas de servicio. ¿Con algún programa de humor? Sí, pues, el de buen humor. Y los cámaras de usted, que eran cámaras ocultas. De buen humor era... Con el chino Navarrete. Con el chino Navarrete. Arrasábamos con el chino. Porque ahí me pidieron hacer una animación más ligada al género. Entonces actuaba, hacía sketch, qué sé yo. Mira, tú después, bueno, hiciste en la mañana el 13. Sí. Ahí fue cuando, después de Francia, yo llegué a Chile y en TVN hice, inventé el programa, creé el programa. Tú, Día a Día, que iba en la mañana. Pero ahí alcanza a estar dos semanas. Día a día y a qué hora. Mira, yo todavía no voy a hacer que se acuerde el Kike de un cuento y te vas a acordar. En octubre de ese año 98 lanzamos la Teletón en Casa Piedra. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Un escenario hexagonal. No había foro, nada. Y me pusieron... Mario me pidió que yo hiciera de conductora y presentadora del lanzamiento de la Teletón. Ante 900, casi 1.000 invitados que eran pura gente de los medios de comunicación y de la tele. ¿Quién era el más desordenado? ¿Quién creen ustedes que era el más desordenado? No me acuerdo yo. Ah, caballero, ahí, pues. Eh, bueno, pará, me sentá. Y como él habla despacito, entonces... Y yo me subo a la escena, me dicen, ya, comencemos. Me subo a la escena, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y la gente que trabaja en esto, de repente, tiende a ser poco educada. No estoy diciéndolo por ti. Con respecto al que está en el escenario. Casi por mí. No, porque eran todos. Yo le dije, a ver, momentito. Por favor, usted sabe lo difícil que estar sobre un escenario cuando hay un público como usted. Así que, pueden tomar asiento y callarse. Y le digo, Quique. Y tú me dicen, oh, sí, buena flaca. Ya, me siento. Me dijiste así. Buena flaca, me siento. Y ahí estaba una mesa con toda la plana ejecutiva de Canal 13. Y ellos habían pensado en mí para abrir este espacio del matinal. Y cuando me ven a animar y haberte parado a ti y decir, Quique, por favor, siéntate. Quiero animar. Y sola. Mario no. Y yo presenté a Mario, después al niño símbolo, a la niña símbolo. Ya ni me acuerdo de ese año. Entonces dijeron, me contaron después la reunión que tuve con ellos, dijeron, ella es. Entonces ahí me llama Jaime Pereira y me dice, Paulina, ¿cómo andamos? Bien. Le digo, ¿qué te pasa? Y yo estaba bajando de mi casa en el Arrayán y me meto en la rotonda, lo curro. Y seguí dando vuelta, porque estaba hablando por teléfono. Entonces me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo renovaste contrato? ¿Cómo está tu cuento de contrato? Entonces le dije, se acaba de renovar. Puta, estamos mal. ¿Por qué? Porque queríamos hablar contigo. Le dije, sí, pero un momentito. Yo soy dueña de irme. Sí, me dijo, pero ¿y si hay un problema legal? Lo sumo yo, pues. ¿Converse o nada? Y me junté con ellos en el segundo piso del restaurante del Pancho Toro. El pincho Pancho que estaba en Provencia. Sí, el pincho Pancho que era muy tu casa. Mi casa, pasaba, metía ahí. Sí, pero en el guardia vieja, ¿no? Sí. Y me junté con la plana, como te digo, con Rodrigo Jordán. Y me dicen, mira Paulina, lo que pasa es que queremos esto. Y nos fijamos y queremos que seas tú. Entonces le dije, ya, pues. Venga, vamos, démosle. Me dijo, sí, pero hay un acuerdo de un fair play con los canales. De no levantar gente. Y si no, te van a demandar. Y yo no puedo pagar la demanda, como Canal 13. Entonces le dije, ¿la pago yo? Total, me voy a tener que pagar también por irme al 13 que la pago yo. Y la pagué yo, pues me demandaron como 27 millones. Y la pagué. En cómodas cuestas mensuales. Y estuve vetada de entrar a TN durante tres años. Te castigaron. Y en el 13, bueno, en el 13 hiciste la mano. Bueno, llegué al 13 y lo peor era que no le dijeron al equipo. Ahí te enamoraste también, pues. Sí, pero ahí, sí. Fue entretenido. Sí, Betacha era lo más buen chato que hay que hacer. Sí, un gallo sano. Pero que eso costó sangre sudada y lágrimas con respecto a la señora del directorio que eran, se golpeaban el pecho. Entonces, ¿cómo la mujer ancla de este canal? Cuando el canal 3 era más desordenado. Se lo golpeaban menos. Y andaban calladitos varios ahí con varias. Pero ya se lo golpeaban menos ya. No, perdón, pero se hacían. Te estamos hablando de qué año, mi hijita. Eran muy hipócritas, el 99. Sí, pero ya se lo golpeaban menos. Sí, pero igual. Se habían tapado alguna. Pero a ver, Kiki, tú estás. No te ha caído el de la chacra. No te ha caído el de la chacra. Pero era, si tú tenías algo con alguien, tenías que hacerlo calladito y que no se supiera. ¿O no? Se podía saber a... Tú escuchás que yo lo hice calladito. Perdón, pero todo el mundo en el canal lo sabía, pero para afuera no, po. Sí, está bien. Cierto. O sea, a mí, que un gerente me diga, Paoli, tú te vas a ir a control de tu operación cuando me operaron por el Crohn en Estados Unidos. Te vas a ir a ir a control y te va a acompañar el PETA, pero no se vayan en el mismo avión. Perdón. O sea, hasta eso de hipócrita y falso, no. Entonces, como yo me la jugaba por la gente, yo creo que me eché varios encima de gente que dijo... Y ahí te reemplazaba yo. Sí, pues yo pedía que te quedara ahí tú. Y lo pasaba a chancho. Yo pedía que te quedara ahí tú. Porque encontraba que la gente te tenía muy buena y quería un chato muy parecido como soy yo. O sea, cercano a la gente. Sí, yo me acuerdo... Hasta que se ponía con la cuestión de la peineta y ya la embarró. No, si yo no bailé nunca la peineta ahí. No, pero... La peineta la tenía colgada. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos? ¿Qué esperas? Juega ahora en alokique.cl y por solo 500 pesos podrás ganar hasta 10 palitos. Conoce nuestro juego y gana en alokique.cl. Me encantaba hacer el matinal. Me encantaba. No lo hubiera tomado jamás en la vida. Un matinal yo, para mí, porque... No, te hubiera dado el horario. No, no, no. No me daba el horario porque no me daba el horario nomás. Después en el Mega también reemplacé varias veces, pero me encantaba ir de reemplazo. Sí. Yo de verdad, yo decía, dejen al Kike. El Kike es cercano a la gente. Mira vos. Sí, vos. Y bueno, ya estuve y me quedé. Abrí la mañana. Y después... Bueno, y el día a día ese iba... Entonces, no, espérate. Entonces empecé con el día a día. Y entre medio viene toda esta catombe. Y me voy a hablar con la Cecilia Stolzen. Le digo, Cecilia, yo la verdad que me voy. Me dice, ¿qué? ¿A dónde te vayas a ir tú? No, le dije, ¿qué pasó esto? Porque además, cuando se lanzó el día a día, estaba toda la prensa y le preguntan a Jaime Aguirre, ¿cuánto va a durar el día a día? No sé, le dijo, hasta diciembre. Y era octubre. Entonces le dije, a ver, perdón. Entonces le dijo, pero es que casi es como la duración de un piloto, no sé, un programa así como esta prueba. Dijo, sí, vamos a ver si sigue. Y yo dije, no, pues te falta el respeto, no. Yo no estoy pa' piloto. Todo lo que había hecho ya. Sí, no te voy a empilotear. No, entonces, con mayor razón me dieron ganas de irme. Me estaban dando tremenda responsabilidad en Canal 13. Abrir, prender televisores. ¿El primer matinal del 13? El único, claro. El primer matinal. Yo me acuerdo, don Eleodoro decía que el Canal 13, cuando se prendía el primer televisor de la mañana, por decirte una cosa, a las 6 de la mañana y aparecían esas luces de colores que se llamaban los códigos, no sé qué, código colores. No, 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 era la carta. Carta de ajuste. Sí, la carta de ajuste. Que tú, con una perilla le movías ahí el color hasta que te quedara todo en 10, por decirte. Don Eleodoro le gustaba que en esa prendida el Canal 13 tuviera por lo menos el 45%. No veía a nadie de Canal 13 en la mañana. Cuando yo, antes de que empezara el matinal, porque la gente estaba acostumbrada a aprender, en TVN, porque había un matinal. Y ese es el más buenos días a todos. Sí, pues. Y porque era el único matinal que existía. Entonces, cuando el... Mauricio Correa sabe que me voy a ir a Canal 13 a hacer un matinal, me odió. Me odió. Porque él sabía lo que yo generaba en rating cuando estuve en el matinal en el buenos días a todos. Entonces, yo iba con el día a día después del matinal. Y un día se les quedó. Yo creo que dejaron el micrófono abierto del compadre. Y yo tenía muela. Y escucho que dicen, no, ese nada de presente. No está muerto. Porque esto no nos va a cagar. Una cosa así. Y yo dije, no, ya. Ya va hasta aquí. Y ahí dije, dejen a la Ivette Vergara. Y dejaron a la Ivette Vergara. La Ivette Vergara. Y que estuvo el otro día por acá. Bien, dije la Ivette Vergara. Sí, simpática, la Ivette Vergara. Me dijo Pauli. Me dijo, pero pucha, si es tu programa. Le dije, no, comadre. Si yo me voy a hacer otra cosa mucho más importante que el día a día. Que es un tremendo desafío. Y lo que te decía que pasó que yo no podía pisar Canal 13 porque no querían que se supiera que yo era la animadora del matinal. Porque ya había un problema de esto del first play. Entonces, me tenía que quedar callada con respecto a lo de TVN. Y me tenía que quedar callada con respecto al 13. Y me daba pena porque yo veía que se seguía probando gente para el matinal. Bueno, el Canal 13 era muy de así. Y seguían probando gente. Y yo decía, pero ¿cómo hacen una cosa así? Yo ya tenía contrato firmado. Qué increíble. Entonces me acuerdo que decían. Y se dice que Claudia Conserva y El Pollo son la próxima pareja del matinal. Y yo ya estaba firmada, sellado, todo. Y yo decía, por Dios. ¿Y fuiste sola? Sola. ¿Tú quisiste ir sola? Cuando ellos me vieron animar en Borde Río, que digan, en la casa a piedra sola, dijeron que era hacerlo sola, que era sola. ¿Para qué de a dos? Claro. Porque además yo tengo un ritmo. Y cambio de una cosa a otra. Y cuando vieron que podíamos hacerlo sola, dijeron ya, pues sola. De repente es bueno solo. Sí. A veces me acomoda más. Como de repente... Y después, Paulina, en tu vida, era buena para animar eventos. Sigo animando eventos. Sigue animando eventos. Tengo empresas que hace seis, siete años que le animo todas sus cosas. Y eso es que me apega todo el año. Sí. Pero yo creo que ya llegó un minuto en que quiero hacer otras cosas. O sea, quiero diversificar mi cuento. Déjate lo que más te acomode y te sea lucrativo. Sí, sí, sí. Pero yo nunca... Pero no te sentáis que ya la hiciste. No, no, no. La vida hoy día es cada minuto más larga. Sí, lo sé. Lo sé. Pero no, para nada en el sentido que ya mi vida se acabó. Me voy a ir a retirar a los cuarteles de invierno. No, ni nada. No, no, no. Pero me refiero a que quiero hacer otras cosas. Bueno, ahí estás tan poco hasta los setenta y tantos animando festivales. No sé. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No sé porque después uno va cumpliendo las edades. Sí. Yo estoy al borde de cumplir setenta y me siento igual de capacitado que... Ah, eso sí. Pero de repente... Claro, puede ser que estoy un poco viejo. Uno no se da cuenta. No, pero yo creo que hay que envejecer con dignidad y seguir haciendo lo que tú quieras, pasándolo bien y todo. Pero también ubicarte en el... Sí, yo creo que tiene un límite, pero no te adelantís tanto a los setenta. No, 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 no. ¿Sin pelar? Yo tengo sesenta y tres años. ¿Sin pelar lo que vamos a hablar? No, sin pelar. ¿Qué? Don Francis, este año se veía... Acabado. Sí, acabado. Ya medio arrastrado de pata, pero hace tres años atrás no arrastraba una pata. No. Ahí es donde yo creo que hay que estar atento y decir... Por eso. Ahí paro. No, en este minuto le doy cachetiro y lado a cualquiera. O sea, si eso es cierto. Tú todavía estáis de más, te podés parar. No sé si Viña, porque Viña... No, que ya no es Viña, ya no. Viña es... No. Sí, es para más jóvenes, por decirlo. No, y ya es otro cuento, ya no es el festival. Claro. Perdón. Pero va a animar lo que tengáis ganas, estáis. Sí. Y lo dices, Paulina, a un medio matinal, hazlo. Sí, por supuesto. No es problema de eso. Me refiero a de repente cosas... A mí los eventos que yo animo, a mí me contratan grupos de empresas, donde son eventos donde van directorio, donde van gerentes generales, a un nivel que no es el que quieren a la mina regia estupenda con el escote y la pierna, te fijas, porque quieren la cosa donde la autoridad se sienta bien, donde yo les arreglo todo el panizo a veces. Porque de repente dicen, oye, Paulina, hoy no llegó el gobernador, viene no sé qué, cambiaron, no viene el alcalde, viene el subrogante, no sé qué, yo se las arreglo. Y la autoridad, sea de tu línea política o no sea, te tiene respeto por tu trayectoria y por lo que has hecho. Saben que no está la tontita, te fijas, ni la cabrita bonita, animando y... Aparte bonita, avilosita. Aparte bonita, avilosita. He querido siempre dejar por lo menos algo, es decir, tiene el deseo de hacer las cosas bien. Matea, además. Sí, súper matea en eso, soy jodida en eso. Me acuerdo que llegaba al canal al 13, yo abrí el canal junto con los guayas de seguridad, como si yo llegaba a las 6 y media de la mañana. Eso me llamaba la atención a mí en... No tengo el recuerdo del 13 porque la verdad que no, pero en Mega yo reemplazaba de repente a Jara, me acuerdo, a Lucho Jara, varias veces. Uy, yo me ponía tan nervioso que eran dos para las ocho, no llegaba nadie, estaban los diarios cerrados, nadie... No, yo llegaba... Aquí te digo, leído de todo, o sea, me podías preguntar en la página... C, ocho, abajo... Yo llegaba a las 6 y media de la mañana con la perra, con la cosita. La cosita. Yo tenía llave de mi camarín, tenía mi closet con mi ropa, así que yo elegía lo que me quería poner ahí, tenía mis zapatos, medias, de todo. Siempre te ayudaba una niña, como de velo corto. Y de ahí me llegaban los diarios, yo tenía una radio y escuchaba las noticias en la radio por cualquier cosa que hubiera pasado, porque la radio llega mucho a veces, o por lo general llega antes que la tele. Por supuesto. Y entonces cuando empezaba el matinal, yo ya estaba al tanto y ya me habían llegado las tarjetas, o qué sé yo, o la pauta, que ya la habíamos visto el día anterior, a la una de la tarde o dos de la tarde, cuando terminaba el matinal. Entonces, trabajaban tranquilos. Yo a todos los programas que me invitan, llego siempre lista, maquillada, peinada, y una hora o 45 minutos antes, porque estoy tranquila yo, y están tranquilos los que hacen el programa. Bueno, eso yo lo aprendí también de Beltrán. Beltrán, si el programa donde tú vivías el lunes era a las 10, a las 9 y media todos listos, 25 para las 10 como máximo. Nos juntábamos en una salita al lado donde había un cóctel, porque si llega a pasar cualquier cosa, un temblor, lo que sea, a lo mejor nosotros tenemos que estar listos por lo menos con media hora de anticipación. Y mientras yo hacía Morandé con Compañía, que era un programa que parecía que era desordenado, pero olvídate cómo era, era pero así. Súper estructurado. O sea, tiki, tiki, taca, siempre yo le decía, lavado y peinado a las 9 y media. Yo fui varias veces a Almorandé, ¿te acuerdas? Sí, por favor. A participar del muro. Y la escuelita, un montón de cosas. Sí, te hemos visto por ahí en varios, varios meses. Sí, buen humor tenés también. Sí, me gusta reír. Yo creo que en mi vida el humor ha sido crucial para salir de un montón de situaciones. Mi enfermedad. ¿Tu enfermedad pasó? No. El Crohn lo tiene hasta que me muera. Y no tiene cura. Solamente tiene tratamiento paliativo, porque no han encontrado la cura. No se sabe. Es una enfermedad inmunológica. Es como el lupus, como la psoriasis, es como la artritis reumatoidea. Pero todos los días trabajan millones de personas para que se pase esto. Para que lo lleven mejor. Sí. En los laboratorios, qué sé yo. Me colocan cada seis semanas un medicamento, que es un inmunosupresor en el Hospital Salvador. Logré, porque hicimos un trabajo, pero de chinos, para que ese medicamento y los otros inmunosupresores entraran a la ley Ricardo Soto, porque no estaba. Le hice antesal a cuatro ministros de salud. Me llamaban de la Comisión de Salud y me decían, flaca, ¿te podés venir al Congreso? Mañana hay Comisión de Salud. Queremos que estés aquí afuera. Y allá ella agarraba mi autito y me iba al Congreso. Y esperaba y me decían, ya, están saliendo de la Comisión de Salud. Yo estaba ahí. Y de repente me topaba con la L. Molina o me topaba con el último, el que fue de Piñera. Ya, el Mañalich. Mañalich me tenía mal. ¿Qué está haciendo aquí, Paulina? No, quiero saber. ¿Cuándo entran los medicamentos para el Crohn y la colitis ulcerosa a la ley Ricardo Soto? Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y aquí yo sigo esperando, Paulina. Un medicamento que cada polla cuesta 600 lucas y tú tienes que poner cuatro. No lo puedes pagar y cada seis semanas no lo puedes pagar. A no ser que... O sea, dos millones cuatro cada seis semanas. Cada seis semanas. Yo te contara que nosotros teníamos una de las chiquititas del programa, la Mirna Díaz. Le entró un cáncer, fue un desgraciado, pero va a morir. Y tenía que ponerse una inyección mensual. Y costaba, en esa época, la Mirna puede llevar diez años que se murió, no sé. Costaba más de cuatro millones de pesos. Si no es por un señor que era el presidente de los laboratorios, Elmer, que nos dijo, sabes, hay una red mundial de laboratorios que de repente colaboran y nos llegaba el remedio, la Mirnita vivió tres años más, gracias a la gentileza del presidente de los laboratorios. Es bien increíble esto. Cuatro millones de pesos mensuales. No pueden ser más de cien personas que pueden pagarlo. Y si es que... Y si es que... La salud está enferma hace muchos años aquí en nuestro país. Yo veo como vive, donde vive mi hijo ahora en Francia, que tiene salud gratis. Entonces me estoy feliz de que se haya ido. Claro, pero a raíz de una cosa sí, yo tenía un sobrino mío que vivía en Bélgica. Entonces me decía... Porque íbamos en un auto, allá estábamos en París, y en el auto la llamaron por teléfono a la señora y le dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy tu matrona. Ya que estás esperando a Guagua, de ahora para adelante te voy a atender en el hospital no sé cuánto. La cuestión de aquí y acá. En perfecto, anotó, todo listo. Entonces le digo, Kike, y esto es totalmente gratis, en Bélgica. Pero me dijo, pero sí, decían que tú ganas. Ah, te sacan ochenta. Te quedan con cueva treinta. Te sacan ochenta. Te quedan setenta, entonces claro. Pero se va a educar. ¿Andáis salud gratis? Ahí la pagaste. ¿Andáis con salud gratis? Ahí la pagaste. Oye, pero ¿y la educación también? Sí, entonces me dice, cuando a ti te venía a trabajar afuera y decís, le van a pagar veinte mil dólares, te quedan cinco. Pero no importa, pero tenís lo más importante, educación y salud gratis. Que tenís todo gratis, claro. O sea, con lo cara que es la salud en todas partes, porque es cara igual. Es que aquí con lo que gana la gente y con lo que se impone, es imposible. Si pagando un porcentaje así, nunca. Más encima, después que los dos retiros o tres retiros, fue un desastre. Cada vez quedó menos. Bueno, se han hecho tantas cosas mal. Sí, y desde hace tanto tiempo. Somos tan oportunistas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde se dio una oportunidad van todos? No, y son... Acostumbrados que paguemos, ya será. Sí. Piensa tú todo el descalabro que hay ahora. Las fundaciones y todo el cuento. De vergüenza, más grande. Y con plata de los más pobres todavía. La gente que menos tiene, les crean ilusiones, después se dedican a robar. Bueno, habrá una justicia divina para toda esa gente. Se hizo casi una religión robar acá. Sí. Todos roban. ¡Viva la libertad, carajo! A mi ley. O un bukele. No, no sé si tanto, pero... Alguien que les ponga las coloradas, porque no puede ser que todos los días alguien roba. Mira lo que salió hace poco, los empresarios. Los empresarios, que no han sido empresarios en la... Dos mil... ¿Cuántos son? Doscientos cuarenta mil millones. Doscientos cuarenta mil millones. Es que eso ya la... La cagó es como que en el Estadio Nacional, con cincuenta mil personas, entran a los señores y les digan, pasen por aquí, que cada uno se va a llevar cinco millones. No puede ser. Oye, yo el otro día... ¿Sabes que cuando nos estafó el contador? ¿Te acuerdas que nosotros nos estafó el contador de las estrellas? Luis Caja. Como a veinte. Se fue con tres palos verdes para afuera y plata de nosotros. Y nosotros nos dimos cuenta, yo estaba en el trece. Y llegaron de impuesto interno a decirme, señora, ¿usted sabe la situación que tiene? ¿Qué situación? Si eso lo ve el contador. Vaya a la oficina de su contador. Yo recuerdo que salí del canal y fui a la oficina, había un computador en el suelo. De esos que eran gordos, así con la pantalla, ni siquiera el computador interno. Y la hermana de Luis Caja llorando. No, que Luis se fue. Yo perdí la casa de la Rayán. Olvídate, me dejaron en la calle. Me estafó en 158 millones. Que en esa plata, en ese tiempo, era mucha plata. Estoy hablando del año 2001, cuando en el 2001 empezó la demanda. Bueno, la tesorería me embargó, me sacaron mi casa, todo el cuento. Y seguí desde el 2001 hasta el año pasado, con 20 giros que sumaban, ponte tú 300 millones y como la tesorería le pone el 1000% de interés y el no sé cuánto, iba como en 720 millones. Entonces estaban dentro de los grandes deudores. También le hice antes a tres tesoreros generales de la República, para que entenderan que no había... Porque hubo un abogado que me dice, hay que pedir la incobrabilidad porque tú ya no tienes que sacarte. ¿Cuándo se va a cobrar? Pero fíjate que siendo abogado, ¿cómo no te dicen que las deudas prescriben? Y te voy a explicar por qué tú me puedes decir, perdón Paulina, las deudas no prescriben. Es que la letra chica no te lo explica. La tesorería hizo acciones legales contra nosotros que éramos los deudores supuestos hasta que descubrieron que había sido caja y salió una sentencia ejecutorial. Cuando se deja, cuando deja de haber una acción legal contra ti, a partir de ese minuto... Cinco años de práctica. Tres años. Tres años de práctica. O sea, la última acción legal que hizo la tesorería contra mí fue el 2008. Estaba en el 2000 y yo en el 2022 pude hacer que me borraran los giros porque estaba prescrito. Qué increíble. Imagínate cuántos años pasé pagándole, abonándole a la tesorería a una deuda que era impagable. Ni mis tataratataranietos iban a poder pagar esa deuda. Pero nadie me dijo, eso está prescrito. ¿Quién me lo dijo? Una abogada joven me dijo, a riesgo de perder mi pega, no pida más la incobrabilidad, pida prescripción. Con un simple escrito. Y te lo dieron ya. Y durante la pandemia presentamos el escrito vía online, vía buzón se presenta. Todavía no conozco al abogado que lo hizo, lo conozco de nombre, solamente por teléfono. Y sale el tribunal y dice, está prescrito. Apela a la tesorería porque tiene que hacerlo. No, es que no está prescrito. Se va a la corte de apelaciones. La corte de apelaciones está prescrito. Confirma la sentencia del tribunal, del noveno tribunal. Me borran. Eran 20 giros por ti. Borran 19. ¿Y queda uno? Y yo, perdón. ¿Cuándo van a borrar este, el último? Me dice, es que ese giro no está. Dentro de la lista el abogado se quedó con un número. Tuve que hacer una demanda de nuevo. No. Y ahí estoy. Y la tesorería se tiró en rebeldía. No fue al comparendo. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? O sea, tú decís. ¿Pero cómo se arregla? Espérate. Y de repente veí a hueones que han estafado a este país en millones de millones de millones de pesos y aparecen y se tiran a candidatos presidenciales. Y nadie los persigue como a uno que... No, si esto fue otro. Es el mundo al revés. Teatro. Y el mundo al revés. Entonces, hay gente que... Porque debe dos IVA, los andan persiguiendo. Y hay gente que está tratando de trabajar. Y hay otros que dicen, te lo mismo. Y cagan a los demás. Y les roban. Y los estafan. Y no le hacen nada. Es cierto. Yo me voy a ir más quieta desde el año 2001. ¿Tú te presentaste algo? Sí, fui candidata a alcaldesa por Pichilemo. En el año que fue la primera candidatura de Viñera. ¿Eso es el 2014? ¿Eso sería gracioso? Antes. ¿2010? Ah, no, 2010. ¿2010? ¿2010? Y me fui a vivir a Pichilemo porque yo soy así. O sea, si vayas a ser candidata de algo, tenés que vivir en el lugar. No viví, no seas candidata de esta comuna y viví en otra. No. Y de ahí aprendí a conocer la traicionera que era la derecha. ¿La derecha? Sí. Y si hubieras sido de la izquierda, la traicionía que es de la izquierda. Porque la verdad que sí. Bueno, pero te estoy dando... No conozco la traición de la izquierda, no conozco la traición de la derecha. Tremendo, sí. Qué lata. ¿Por eso cuesta tanto de repente tener un representante? Porque se traicionan entre ellos. Yo creo que hay una persona que no creo que sea así. No lo puedo decir quién es porque... No, ¿para qué? Tal, yo te digo, ya la política pasó de... Tienes pelo como tú, más largo. Ya pasó de mi vida. Me acuerdo de haber ido a un programa de la Vivi, creo que se llamaba... No sé, no me acuerdo. Las noches con Vivi, una cosa así. Pero tenía una sección de siempre quise ser. Entonces me invita y me dice, Paulina, con harta anticipación, me dice... Siempre hubiera querido ser policía, no sé, parar. Entonces me dice, ya, te vamos a buscar la producción. Y obviamente no pude hacer nada con carabineros porque no te permitían entrar a la institución, qué sé yo, todo el rollo. Ni tampoco meterme a la escuela militar, pero sí me aceptaron en investigaciones. Entonces hice el curso de aspirante y pasé por la brigada de homicidio, por la brigada de narcóticos, disparé en la farfana, metralleta, pistola, de todo. Me tiré de no sé cuántos pisos bajando con cuerda y todo el rollo. Y después fui a contarlo esto al programa de la Vivi. Y estaba invitado, Frey, con la Martita. Entonces me acuerdo que empezamos, entre otras cosas, me preguntan, oye, Paulina, ¿y tú tuviste una experiencia en la política? Entonces le dije, sí, pero no quiero saber nada de la política. Entonces la Martita me dice, pero no, es político arrepentido, pues, Paulina. Entonces yo le digo, yo sí. Entonces Frey me dice, yo le doy un cupo en la concertación, me dice Frey. Yo le dije, no, 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 no. Gracias, le dije yo. Muchas gracias, pero no. Pero muy simpáticos los dos. Oye, conversar con la Paulina, nene. Es para hacer un dos. Parte dos, como los TikTok. Hagamos parte dos. Hagamos, cuando quiera. Yo creo que no llegamos ni la mitad de todo lo que podemos. No, imagínate, llegamos tarde. Ya no llegamos ni a tus hijos, ni a nadie. No, no, hemos hablado de los caballos, de la hípica, de mi padre. De los caballos, de la hípica. Fuiste la marquesa de la Rayán. No. ¿Tenías casa en el Arrayán? No, sí. ¿Y eres la marquesa? No, yo no fui ni marquesa, ni reina, ni nada. Me pagué mi casita, la construí yo con mi platita, y no hay nadie que se tenga que llenar la boca conmigo. No, pero estoy hablando de... Fui la... Era la... El talismal de la Moscona. La hicha me mandaba a buscar donde estuviera. Me decía, Paulina, corre Moscona este fin de semana. Tenís que estar. Ella se ponía su flusa fucsia por los colores de... Y yo tenía que estar. Y la Moscona ganaba siempre. Extraordinaria. Gran. Así que voy a tener que... Rodrigo Cerda, nota, por favor, porque vuelve... Vuelve Paulina Nen. Fíjate que no con todo me sobra así... Porque no hay más entretenido que estar aquí. Pero que hable el que realmente la gente quiere oír, que hable. Además que a mí no me cuesta mucho hablar. No, pero es que hablar hay cosas entretenidas. Mírate la cantidad de vueltas que vimos. Vimos lo difícil que es curarse del cron, lo difícil que puede ser vivir con el cron sin dolor. Lo que hiciste por la ley, o sea, un montón de cosas. Tú sabes que en algún minuto comer y sentir dolor para mí era lo mismo. Entonces yo llegué a Estados Unidos pesando 48 kilos y mido un metro 78. Y me operaron pesando 45. Era una anorexia. Un hueso. Era puro hueso. ¿Y qué te saca en el intestino? Me sacaron el intestino, el intestino grueso. Porque ya no servía para nada. Me dijo, el doctor me dijo, este intestino la está matando. ¿Cómo no lo operaron antes en Chile? Le dije, ¿usted cree que yo no me recorrí a todas las eminencias de Chile? Y en Chile, en esa época, en el 92 me decían, en el 95, me decían, el cron no se opera. El cron no se opera. Porque vuelve. Sí, pero sácame los pedazos malos por último. Hoy día capaz que te lo hagan... Y allá hicieron una operación, me dieron vuelta... Operan desde Estados Unidos a través de las perillas del robot de acá. Hicieron una operación que quizás no la hubieran hecho y... Pero estáis muy bien. Sí. Estáis muy bonita, como siempre dije. ¿Cierto, estupenda? Muchas gracias. Sí, pues. Oye, y le das un detalle. No, pero si... Oye, si a mí no... ¿Qué me preocupa la edad? Yo sé que no te preocupa la edad, pero... No la diría tampoco, pero... Te quedan cuerda para millones y millones y millones de cosas. Pero si yo veo yo... Oye, ¿qué tal este pantalón? Esto, fíjate que me... Te quedan muy bien. Me lo pasó Savile Row. Siempre estás vestido con Savile Row, ¿no? No es primera vez, pero... Sí, no es primera vez. Es que me acomoda mucho porque tenés de colores. Tú tenías el mismo estilo de mi ex, del canuto. Unos colores verdes, tiene un naranja. Sí, esa camisa de lino es preciosa. Es rica. Muy bonita. Exquisita. Muy bonita. Está muy bien. Los mocacines, impecables. Estos cabros tienen estilo, tienen estilo esto. ¿Qué es lo que dice ahí? Ah, que se suscriban en el canal Quique 21, por favor. No haya suscribido. Los seguidores de la Paulina Nin. Suscríbanse para que podamos seguir en esto. Pauli, no sabes lo que te agradezco. Muchas gracias por la invitación. No sabes lo que te agradezco. Nada. Todo lo contrario. Gracias a ti, ha sido un agrado. Y... Y nada. Usted, cuando quiera, me llama nomás y yo voy a venir a conversar. Ha sido muy grato la conversa. Nos faltó Oscar Pablo. Ya. Mira, si empezamos por eso, te voy a sacar a Aria vos. Así que no vengas con cosas. Ya, ya, nos vamos. Porque si es por historia, te conozco a Aria. Ya. Chao. Adiós. Chao. Un besito. Chao. 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 Gracias.